¿Por qué no vivo sin tu amor? Sin tus caricias, sin tu voz ¿Por qué me duele respetar? Soledad, rosa, si me estás Siempre esperando si vendrás Imaginando dónde estás ¿Quién en tus brazos mimará? ¿Quién a tu lado verterá? ¿Por qué no vivo sin tu amor? Tantos recuerdos de todo En este cuarto de aquel Más confundidos, piel a piel Yo no vivo sin tu amor Quiero que cubra la proferencia Quiero que vuelvas como ayer Estoy cansada de llorar Y no sé por favor Me quedo sola Solo quisiera saber Si a mí me llora Pues solamente que un poco Me quedo sola Yo no te puedo No te puedo olvidar ¿Por qué no vivo sin tu amor? Tantos recuerdos de todo En este cuarto de aquel Más confundidos, piel a piel Yo no vivo sin tu amor Quiero que cubra la proferencia Quiero que vuelvas como ayer Estoy cansada de llorar Y no sé por favor Me siento sola Solo quisiera saber Si a mí me llora Con solamente que un poco Me quedo sola Yo no te puedo No te puedo olvidar Yo no vivo sin tu amor Quiero que cubra la proferencia Quiero que cubra la proferencia Quiero que vuelvas como ayer Estoy cansada de llorar Y no sé por favor Me siento sola Solo quisiera yo saber Si a mí me llora Con solamente que un poco De felicidad Yo no te puedo Aún te puedo olvidar Yo no quiero divan Y no sé por favor Mi busto no me puedo evitar Yo solamente quiero un poco Yo no te puedo No te puedo olvidar Quiero que espièreis con tu amol ¿Por qué no vivo sin tu amor? ¿Por qué no vivo sin tu amor?